Mi vida sin tu querer No tiene razón de ser Te sigo buscando a Julio Y no te puedo ya encontrar Apiánate, guía de mí Y vuelve, por favor Se llama mi corazón Mi vida regresa, por favor Pero regresa, pero regresa Y un beso mi corazón para ti Pero regresa, pero regresa Amor de mi alma, mi eterno amor Mi amor, amor Música Hay tristeza en mi alma Y ando ahí dentro de mí Tú juraste es amarme Y hoy me dejas aquí Ay, tristeza en mi alma Y ando ahí dentro de mí Y ando ahí dentro de mí Tú juraste es amarme Y hoy me dejas aquí Hay tristeza en mi alma Y hoy me dejas aquí 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 Si supieras cuánto, cuánto te he esperado De esa noche que me dijiste adiós Si supieras que habrás estado averiguada Cuántas noches no he podido ni dormir Amor, amor, vuelve a mí y no me hagas va a llorar Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas va a llorar Así Y ahora, maldito licor, te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Salud mi gente Y saber feliz cumpleaños Maldito licor, te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Maldito licor, te odio y te quiero tanto Porque me hace recordar a mi primer amor Porque me hace recordar a mi primer amor Oh, 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 oh Solo con mi salvenza lo coparé Por la santa Por la santa Agüita, agüita Añangay Buena cumbia Y grandes canciones que llevamos